Hola que tal amigos, somos RH y Tremendo, queremos enviar un sorpresa especial a todos ustedes que sigan conectados con nosotros en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Youtube, ahí nos vemos porque lo que viene es solito, solito, solito. Eso ya saben, síganos, persiganos, corretenos, lo que quieran, RH y el Tremendo, tú sabes.